Las estaciones policiales son tu patrimonio, son construidas para brindarte seguridad, para protegerte cuando lo necesitas. Al destruir un inmueble de estos, destruyes parte de ti, limitas tu seguridad y la de los tuyos. Te invitamos a que no caigas en provocaciones de personas inescrupulosas que quieren robarnos la paz y tranquilidad. La Policía Nacional agradece a las comunidades que se han sumado para la reconstrucción de tu patrimonio, para brindarte mayor seguridad y juntos alcanzar la paz en nuestro país. Siete días en acción, Policía Nacional de Honduras.